El taller de baile de la Universidad Popular de Torremolinos su profesor es Juan Sánchez y las parejas que nos van a bailar se llaman Ángel Rueda y Carmen Villa Pezellín Álvaro Camarra y Mari Carmen López y Francisco Ramos y Carmen Ramos ellos son padre e hija y nos van a bailar ahora el bolero y la milonga del taller de la Universidad Popular si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo que podemos ver un nuevo amanecer un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices oh María si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan 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 Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si me lo esperas, yo me despierto Desde el rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, yo me lo sentí en el barrio, besándome otra vez Suavemente, yo me lo sentí en el barrio, besándome otra vez Bésame su besito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, bendito otra vez Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente, yo me lo sentí en el barrio, besándome otra vez Suavemente, yo me lo sentí en el barrio, besándome otra vez ¡Oj Shea! Y eso sí,mente, yo me lo sentí Pabllo ya lo unrelated Pabllo, ese secreto Pabllo, ve si beso Pabllo, no le encuentro Pabllo, beso suave Pabllo, beso suave Pabllo, es lo pejanero Suave, besos tuyos, suave es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me apre un suave de tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besa Te quito suave Suave, besa, besa, besa Suave, yo me apre un troncito Suave, ángelo Suave, besame, besame Suave, besa Suave, yo me apre un troncito Suave, pero sentí tus labios Suave, besándome suave Suave, y me apre un troncito Suave, cariño Suave, dulce Suave, besa Me apre un troncito Suave, me apre un troncito Suave, doña Suave, perfecto Suave, dulce Suave, sus troncito Suave, dulce Suave, dulce Suave, dulce Suave, dulce Suave, dulce ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!